¿Qué es la unidad electoral? Cuando vence el mandato, porque uno está pensando en hoy, en 2014, 2015, quedarse, tocar padrones, ver quién gana la próxima elección, queremos pensar en salvar a Banfield hoy. Y es imposible hacerlo si no colaboramos todos. No vamos a poner distinciones de qué agrupación fuiste. Te veo, Negro D'Angelo, muchas gracias, que estuviste a cargo del club en estos 15 días. Y esas son las cosas que queremos, que se acerquen, que colaboren y que tengan su lugar. Acá venimos a darle una situación, una continuidad con una conducción. La conducción significa corregir lo que estaba mal, la conducción significa hacer cosas nuevas, ponerle determinación a todas las acciones del día a día que tiene el club, que son muchas. Creo que pedirles paciencia a veces uno le da cosa, es decir, tengan paciencia. Pero lamentablemente los empleados, los deportistas, estamos pidiendo la paciencia de gente que entrase 48 horas al club, tiene que resolver un problema que era ajeno y que nunca hubiéramos llegado. Pero la prioridad va a ser el pago de los salarios, por supuesto, de todos nuestros queridos empleados que se han comportado de una manera. Ténganse fe que vamos a armar un equipo que creo que va a ser competitivo y vamos a luchar un ascenso este año. La verdad que las reuniones de fútbol que están encabezadas por Ale Ligera, que está a cargo de la subcomisión de fútbol, no han parado un segundo desde las últimas semanas y más aún desde que formalizamos la conducción y nos tenemos fe. O sea, uno se puede equivocar, esto es fútbol, cuántas veces hemos armado equipos que parecían que iban a campeonar y terminaron últimos y cuántas veces aquel equipo, me decía el pelado San Martín, en el 2001 que decían, cuando se tuvo que ir a unión, quizás para que el resto de los compañeros cobren y sigan adelante, se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos? Nos vamos todos, le ponemos el pecho y ascendemos. Y de la mano del loco Garrafa ascendimos. Se escucha de un chico de la casa como Andrés, y está en el cuerpo técnico, y lo escucha Daniel Carnero, que ya nos está torturando la cabeza, que se quede este, que se quede el otro, quiere decir que realmente estamos vivos. Entonces, todas las reuniones de comisión delictiva van a ser abiertas. Ojalá tengamos siempre esta concurrencia, aunque obviamente va a parecer difícil. Si llega a ser así, lo vamos a ordenar para que haya micrófonos, para que todo el mundo sepa quiénes son los 16 miembros que tienen voz y voto, y para que todo el resto de los socios escuchen, puedan sacar conclusiones. Y vamos a empezar desde hoy también con una costumbre que cuando yo empecé hace 20 años ya a acercarme, a romperle un poco la bola con el club, que es comer en nuestro club. Acá estaban todos tan peleados, o estábamos todos tan peleados, que ni siquiera nos quedábamos a comer en nuestra casa, ¿no?, después de pasar un día. Así que hoy mismo vamos a arrancarlo de comisión delictiva y todos los socios que quieran, después de trabajar, después de discutir, después de debatir, a quedarnos en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes. Así que, como nuevo presidente, les doy la bienvenida formal a esta nueva gestión. Agradecerles inmensamente el apoyo, la esperanza. Quiero que nos controlen. Necesitamos que nos controlen, necesitamos que nos corrijan, necesitamos que nos digan lo que nos tienen que decir, si es con respeto que vengan, que nos den un grito, que tienen que marcarnos el camino, porque no es fácil el día a día, no es fácil la vorágine, y como muchas veces dice Goyo, es un trabajo diario, ¿no?, mantener las conductas, las convicciones, porque el mundo del fútbol está muy, muy, muy enmarañado, y las tentaciones y los personajes que uno se va encontrando, no son de los más lindos que uno pueda entender. Creo que lo más lindo que tiene el fútbol es el hincha, y lo más lindo que tiene Banfield son sus socios, así que muchísimas gracias. A partir de este momento se pone a consideración de la comisión directiva designar a un secretario de actas para que colabore con la coordinación y el seguimiento de todas las reuniones de comisión directiva. El candidato es Ariel Tabó. Bueno, respecto a lo que comentaba Eduardo, la idea es generar una estructura con una orgánica distinta para que los miembros de la mesa directiva y que muchos miembros de comisión directiva empiecen a tener responsabilidades. Responsabilidades en las distintas áreas que generalmente, cuando alguno trataba de intentar preguntar algo o de participar, nunca sabía dónde iba a parar. La idea de esta mesa directiva es generar siete direcciones con un responsable político en cada una de esas direcciones y abajo de ese responsable incorporar socios, familias de Banfield que quieran empezar a participar y ayudar a Banfield en distintas áreas. Lo que el espectro de Banfield significa, ¿no? Las direcciones son siete. De fútbol profesional, fútbol juvenil, administración, economía, la dirección institucional, la dirección del estadio y la dirección de deportes. Entonces, nosotros vamos a esas siete direcciones a ponerles responsables para que ustedes, ya a partir de mañana, puedan sumarse a las actividades que están dentro de esas direcciones. El organigrama es bastante complejo, todavía no lo terminamos de diagramar del todo, ya casi está, pero para que tengan en mente que, a partir de ahora, las actividades tienen nombre y apellido. Por si pasa algo, por si hay algún problema, por si no tienen con quién hablar, ya saben cuál es la persona que esta comisión directiva hace responsable de esas actividades. Por supuesto que esto va a ser mucho más amplio. La idea era comentarla dentro de la reunión de comisión directiva, que los socios estén al tanto y que cada responsable tiene que ir elaborando un plan de trabajo, generar un diagnóstico y cuáles son los objetivos. Ese responsable tiene la obligación de estar acompañado por socios de Banfield y por socios que están con conocimiento y con años de antigüedad trabajando dentro de esa actividad. Que no sea ni un amigo nuestro, ni un amigo, ni un conocido que sabe de hockey, de vole, no, tiene que ser un socio de Banfield bajo la conducción de un responsable de la mesa directiva. Para agregar mayor transparencia, hacerlo mucho más plural y ver de qué manera podemos operativizar cada una de esas áreas, sacarle el mayor rédito posible. ¿Está bien? La idea que veníamos hablando con los miembros de comisión directiva es tratar de generar un ida y vuelta entre los socios y los que participan dentro de la reunión de comisión directiva. Hoy es una reunión atípica. Nosotros no tenemos problema en escuchar preguntas, de quedarnos hasta cualquier hora. Hay algunas preguntas que tenemos la respuesta por la mitad, por la poca cantidad de horas que llevamos dentro del club. Nos ponemos a disposición también, no solo los miércoles, los días de reunión de comisión directiva, sino los días que hay actividades, los días que estamos en la sede. Siempre, cada vez que alguno venga a la sede, siempre se va a encontrar con alguno de la mesa directiva o con algún vocal titular que tiene la obligación de responder todas las dudas que los socios tengan. Por eso tratemos de generar las preguntas más importantes en este momento que estamos viviendo. Y por último tema de la orden del día, hoy la subcomisión de fútbol profesional al mando de Alejandro de Vigera y un equipo de socios, colaboradores, amigos que están ayudándolo, que están viviendo un momento bastante particular al no poder traer todos los temas directamente a comisión directiva. Lo que son las incorporaciones, las desvinculaciones y los préstamos. Entonces, todas las decisiones que ellos tomen van a quedar aprobadas a referéndum de lo que diga la comisión directiva más adelante. Quiere decir que hay un grupo de socios que están tomando decisiones que por una cuestión de operatividad y de tiempo no van a poder pasar todas por comisión directiva, pero después van a quedar para la aprobación final bajo la mesa y los vocales titulares. Así que para eso necesitamos la aprobación de la comisión para que la subcomisión de fútbol profesional pueda trabajar con esa tranquilidad sabiendo que van a elegir, van a pensar y van a sentir para lo mejor de Banfield.